ahorita me salen para afuera para tomar el foto para el tabo de joven hay voz ¡cabrán! ¡focó! ¡hagánle aquí la foto! ¡eh! ¡cabrán! ¡eh! ¡eh! ¡ahí! 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 como entra por aqui? por suerte! ahí voy! entramos, no se puede ir! no, 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 se puede ir! se puede ir a mi casa! por donde se puede entrar? por donde se puede entrar? torne! pero mas que sea de ganas, no te doy amor brincate por aqui! ay que ven! ay que ven! ay que ven! no se puede entrar para tomarme la foto con ustedes como le hago por acá tomate una